Cada mañana, ATC, en Cadena Vial. De aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Diga? Digo que se ve de aquí ya usted, con el chale. Es que le he bofetado. Sí, no sé, póngase un poquito mejor, sí. Es que le estoy colocando un daquitú, no sé si lo estará pillando. Ahora, yo también, dígame, a ver. Ahora sí, ahora. Que quería alquilar algo para el verano y le da un cuñado el número. Correcto, le estaba comentando que se ve de aquí ya usted. ¿Qué? Que se ve de aquí ya usted. Ay, no le entiendo. No se preocupe, no se preocupe. Es que le estoy colocando un daquitú fresquito muy rico, así, lo que es ya en directo para el veranito. Entonces, ya digo, pues voy a consultar a usted a ver cómo lo podemos hacer para reservarla, ¿eh? Muy bien. Sí, entonces, por eso le estaba comentando, ¿qué tal? ¿Qué tal está el chale? ¿Bien, no? Bien, sí. Lo que tengo son a dos aditos que le digo. Uy, qué bonitos. Y son en dos plantas. Uy, qué bonitos. No sé cuántas personas son ustedes. Pues seremos pocos, ¿eh? Somos un matrimonio. Cuatro. Tenemos al pequeño que tiene ya casi 50 años de nuestro hijo y entonces, bueno, pues, le llamamos el pequeño. En el piso de arriba. Sí. En el piso de arriba tienen dos habitaciones con dos camas cada habitación. Uy, qué lindo. Pero una cosa que le quiero comentar. ¿Ve de aquí ya usted ya con la segunda planta? ¿De? No, digo que si ve de aquí ya con la segunda planta usted. O normalmente usted ya notaba ya que estaban las colchas echadas. Es que le entiendo fatal. Sí, sí. Es que, mire, el dakitu es que consiste en lo siguiente. Meto ahí lo que es dakitus y no nos enteramos. Entonces, vamos a ver si podemos entenderlos. Ahora, seríamos tres personas. Tres personas. Correcto. Pero una pregunta que le quiero hacer. ¿De aquí tú? ¿De aquí tú? Sí. Ay, no entiendo eso. Diga así. No, no, no se preocupe. Me refiero que si ve de aquí ya con la constructora, con dakitu, con la constructora. Ah, no, no, no. Es que no vendo, ¿eh? Yo alquilo. Ah, que es usted la propietaria. Sí. Ya, ya. Y una cosa que le quiero comentar. Me ve de aquí ya usted, ¿no? Con los alquilados, ¿no? ¿Eh? Que si ve de aquí ya usted con los alquilados. ¿Y si tengo alquilados? No. Ah, lo tengo alquilados. Sí, sí. Yo cuando lo alquilo... No, no nos estamos enterando de nada, de nada, de nada, de nada. Estamos nada más que forzando ahí a ver cómo se alquila. Pero es que el dakitu es que funciona de maravilla. ¿Me entiende usted? No. Mire, yo alquilo y a usted sí le interesa. Me manda una reserva y cuando venga me manda el resto y ya está. Correcto. Es lo que le estaba comentando a mi señora. Que esto es mandar reserva, usted ya lo coge y nosotros ya nos presentamos allí. Y una cosa que le quiero comentar. Perdón, 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 perdón. Pero mira aquí ya con los ladrillos de la constructora, ¿no? No, 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 completo, con camas, cacharros para guisar, todo. ¿Verdad que por supuesto usted con el vide o no? ¿Eh? ¿Verdad que ya con el vide usted, allí en el apartamento? Yo no vivo allí. No, digo el vide, el vide. Esto es en peñíscola. Ya, pero aquí por supuesto en peñíscola, ¿no? Sí, eso es peñíscola. ¿En qué sentido? Bueno, lo siento mucho pero no lo entiendo. Ya, ya, sí. Ya hablaremos en otro momento que me tengo prisa. Sí, bueno. Venga, un abrazo grande, adiós, buenos días, adiós, adiós, adiós. Atrévete con Javier Cárdenas.